Hay que traer la analogía, por fuerza, que hemos mencionado aquí del gran Napoleón Bonaparte el día que se encontraba bajando el libro. Sabes que Napoleón al parecer era pequeño de estatura y cuando trata de tomar el libro el seguridad le dice, óyame don Napoleón, permíteme ayudarlo, yo soy más grande que usted. Disculpe, usted podrá ser más alto, pero nunca más grande, ya que la grandeza de un hombre se mide siempre de la cabeza hacia arriba, nunca de la frente hacia abajo. Yo soy grande por lo que sé, no por lo que parezco en tamaño. ¿Qué ocurre? Sin duda alguna, en caso particular, si el sede quiere tomar las riendas, se quiere asegurar, aspirar o ganar la presidencia dentro de unos cinco años, tener mayor control o poder del que tienen hoy por hoy, sencillo, tienen que hacer una cuestión. Cui plus potets, minus potets, querida Susan. Repeat, please, now. Hay que aplicar ese principio jurídico. No, repítame la frase. Cui plus potets, minus potets. ¿Qué significa esto? Dice mi querida Susan. Básico, querido Ricardo Martinelli, querido Romulo Rutz. El que puede lo más en esta vida, también puede lo menos. Si yo puedo aspirar a hacerlo mucho, también puedo aspirar a hacerlo poco. Oye, no puedo creer que quiero dirigir un país y no puedo siquiera sentarme con un copartidario a ver cuáles son las riendas y cuál es el camino que vamos a tomar. En ese sentido, donde, oye. Yo quiero regresar a la analogía mejor. No me enrede la vida, ¿sabe? Porque usted dijo el grande. ¿Quién es el grande en cambio democrático? Eso es, yo creo que es muy sencillo poder determinar quién es el grande. Disculpe la pregunta tan inocente, ¿no? Romulo Rutz es un líder nato. Es una persona con muchas virtudes, con muchas características, con una autoría clásica, pero no se puede competir contra Ricardo Martinelli Berrocal. Ese es el líder, ese es el dueño del partido. Ok, ¿qué es ser un verdadero líder? Ahí viene la connotación. Yo soy líder porque me senté, negocié, te ofrecí, me apoyaste y eso me dio poder. Por eso soy líder. No. El líder innato, verdadero, orgánico, es el que la gente sigue, admira. Mire, aunque cometa errores, aunque haga cosas mal, la gente lo va a admirar porque en él ve las cualidades de esa persona que probablemente ellos en algún momento aspiraron. Eso para mí es liderazgo. Y si yo me voy a analizar todo, para mí el verdadero líder de cambio democrático es Ricardo Martinelli. Pese a que estuvo preso, pese a que estuvo en Estados Unidos, pese a que lo señalaron de muchas cosas, había gente que hasta la muerte. Entonces, al final, ¿qué es ser líder? Ese sigue siendo sin duda alguna el que goza. Si tengo a los diputados, ¿soy líder? No, 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 quizás sea un líder político. Por eso le decía. Pero el que manda y el que tiene liderazgo del partido hoy es Ricardo Martinelli. Pero es que un líder no manda. Un líder no manda. Dirige, oye, ¿hasta cuándo? De verdad los hombros de los diputados van a sostener al líder del que usted habló, ¿no? Porque usted dijo que el señor Rux era líder. Claro. Bueno, actualmente es el que goza, claro, es el presidente, es el que goza de las características y de las virtudes de estar en una posición en un momento. Es que a él se le dio todo por una circunstancia de momento. Cayó el caso del señor Ricardo Martinelli. Alguien tenía que sacar la cara. Eso yo le llamo el pataleo de ahogado. Cuando estás ahí ahogándote, lo último que das es el glup, 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 el pataleo. Él salió a dar la cara por el pataleo, pero ya él debe de entender que como la película de Spider-Man, de vuelta a casa, ya papá está de vuelta a casa y cuando papá se va a comprar la leche, el niño grande queda dirigiendo. Pero cuando papá vuelve a casa, los niños deben de volver a tomar su situación. Porque, oye, papá ya ha vuelto a casa. Hay algo que se llama... Ricky. ¿Quién? Ricky. ¿Cómo que Ricky? Oiga, hay algo que se llama rango y jerarquía. Usted puede tener el rango, pero no la jerarquía. Así es. Hay quienes tienen jerarquía y rango a la vez. Hay dos cositas también. Hay quienes sin la jerarquía tienen el rango, en fin. Eso lo acoplamos con algo que en Derecho titulamos jurisdicción y competencia. Hace poco se lo enseñé a mi papá. Que si bien es cierto, tú puedes tener jurisdicción de algo en un país, en un territorio, en un municipio, etc. No quiere decir que tú seas alguien competente. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen jurisdicción para poder ver ciertos casos que llegan a su despacho. Pero los magistrados que ven la sala civil no tienen competencia para adentrarse, por ejemplo, a ver los temas penales. Así que si bien es cierto, digamos que Romulo Ruz goza de una jurisdicción dentro de su partido. Oye, eso de la competencia ya se ha perdido porque llegó quien realmente goza de mando, jurisdicción, competencia y de tutela dentro de ese partido. ¿Eso cómo se le llamaría? ¿El papá? El papá. Pero yo creo que... El grande para ir a la analogía que usted utilizó. La solución de ello va a estar en eso. Vamos a sentarnos. Pero bueno, ¿sabe qué? Eso es lo que me preocupa mucho y me encantó tu reflexión. De querer ser líderes de este país, pero sin tener la capacidad de sentarse y conversar. Que era lo que le decía ayer al Cumberbatch con Carraquilla, ¿no? Al final hay que deponer los intereses. O Marto Rijo se asentó con los gringos. Digo, Marto Rijo, fenómeno. O Marto Rijo tuvo que ir a Europa a conseguir aliados. Entonces, el mismo efecto probablemente lo está viviendo el Partido Panameñista en circunstancias a lo mejor un poco distintas, pero al final con un mismo objetivo. Misma película, diferentes actores. Exactamente. Entonces, yo no sé, porque allá sí no hay ningún líder. Claro. No hay papá. Bueno, no sabemos. ¿En el panameñismo? No hay papá, de verdad. Pero usted sabe que él me dejó una reflexión. Una de las preguntas que no salió al aire en el reportaje que usted vio. Sí. Yo le dije, oye, es la peor derrota. ¿Se podrá recuperar el panameñismo? Él dice, nosotros nos hemos quedado sin partido. Y mira dónde estamos. Y vuelve. Y es como para meditar. No son los mismos líderes de antes, pero es el hombre y su realidad. Veremos qué pasa, ¿no? Pero, pero... ¿Será él? Ahí, en el panameñismo también hay que aplicarlo. Cui plus potets, minus potets. Si ellos llegaron a lo más que fue poder dirigir el país nuevamente, bueno, lo dejaron, Vueltoleña, también pueden los connos, no, que reestructurarse. Hay líderes después de la muerte, dicen algunos, ¿no? Pero, en fin, el punto es el señor Blandón no menospreció su capacidad política. Primera vez que fue derrotado. Sí. Él iba invicto. Ojo, iba invicto, pero esta derrota creo que es la derrota más importante en su vida política, de la que tiene la gran oportunidad de aprender muchísimo y definitivamente que siempre en el peor momento de tu vida es cuando vienen las mejores oportunidades, pero depende exclusivamente de ti. ¿Cómo va a llevar este liderazgo? Yo creo que el panameño no soporta el estar atacando y quedó en evidencia cuando Juan Carlos Varela quedó de presidente. Entonces, creo que hay que empezar a dar otros pasos, a lo mejor que llame a Echelecu, que se sienten, que vayan, no sé, Hugo, es que al final, eso es lo que hace un líder, da ejemplos a sus bases. Totalmente, concuerdo contigo. Hugo es un líder, porque este hombre, hay gente que le ha dado, le digo. Yo le digo que lo admiro y él sabe que yo, lo que estoy diciendo es serio, ¿cierto o falso, famanía? Estoy hablando en serio. Mi hermano mío, panameño. Y él, si se tiene que sentar con esa persona, se sienta, si tiene que orar por esa persona, ora. O sea, eso, 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 tiene que hacerlo un líder. Entonces, un líder que está pensando en que quiero dirigir, y Panamá... Si quiero eso más, que es dirigir el país, debo hacer lo menos, que es sentarme, como dices, con quien se lleva bien, con quien no se lleva bien, con quien me adversa, alguien de otro partido. Hay que hacerlo. Porque tu adversario forma parte de ese país que quieres dirigir. Y cómo quiero concluirlo. En algún momento, mi filósofo favorito, Cicerón, viene otro latinismo, Susan, agárrate antes que te me calles. Oye, yo voy a hacerlo en analogía para los líderes. Adelante. Dijo Cicerón, Nascuntur Poetates Funtoratores. ¿El peitato de quién? Nascuntur Poetates Funtoratores. Los poetas nacen y los oradores se hacen. Así que uno debe llegar a determinar si somos líderes, según la analogía, que nacemos, o si somos líderes, que nos hacemos. Es en ese sentido donde vamos a poder encarrilarlos a una sola cosa, que es el bien común, oye, de esta patria, de este país. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.